Fue lindo haberte conocido, pero ahora ni te reconozco Toma todos tus cumplidos y vete a dárselos a otra Ya no quiero verte más, ya no volveré a buscarte Ni te voy a contestar, me encargaré de superarte Ya no me interesan tantos como tú, desde que empezamos tú en el Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado cruel para alguien como tú Ya no me interesan tantos como tú, desde que empezamos tú en el Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado cruel para alguien como tú Lo que tuvimos tú y yo Siempre fue de mal a peor No sé ni qué me sucio Ha sido mi peor error Tú eres tan distante y yo más me aferraba Y ahora me doy cuenta que no te importaba Yo quiero estar sola, ya no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada Siéndote sincera, a mí me se te extraña Soy tan diferente, tú ya no me engañas Yo quiero estar sola, ya no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero verte más, ya no volveré a buscarte Ni te voy a contestar, me encargaré de superarte Ya no me interesan tantos como tú, desde que empezamos tú en el Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado cruel para alguien como tú Ya no me interesan tantos como tú, desde que empezamos tú en el Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado cruel para alguien como tú Fue lindo haberte conocido, pero ahora ni te reconozco Toma todos tus cumplidos y vete a dárselos a otra Ya no quiero verte más, ya no volveré a buscarte Ni te voy a contestar, me encargaré de superarte Ya no me interesan tantos como tú, desde que empezamos tú en el Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado cruel para alguien como tú Ya no me interesan tantos como tú, desde que empezamos tú en el Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado cruel para alguien como tú Ana Emilia Quiero enamorarte y creo que tengo un plan Me vestiré bonita pa' salirte a buscar Ya te mando un mensaje y te lo hacen contestar Me la paso nerviosa, lleno mi celular El tiempo pasa lento sin ti Y en las noches no puedo dormir Dime si tú sientes lo mismo Eres la luz de mi camino Si tomas de mi mano, no te voy a soltar Pa' mí solo eres tú, ya no existe nadie más Dime si tú sientes lo mismo Eres la luz de mi camino Si tomas de mi mano, no te voy a soltar Pa' mí solo eres tú, ya no existe nadie más Oh yeah Ana Emilia Quiero tenerte, estar junto siempre Que sea la suerte de mi viernes 3 Si ahora mi mente te pertenece Es que tú lo haces todo diferente Quiero viajar de tu museo en París Grabar todo para mis historias Que mis amigas me vean feliz Y que tus papás vean que soy para ti Yeah Quiero enamorarte y creo que tengo un plan Me vestiré bonita pa' salirte a buscar Ya te mandé un mensaje y tardas en contestar Me la paso nerviosa Viendo mi celular El tiempo pasa lento Sin ti Y en las noches no puedo dormir Dime si tú sientes lo mismo Eres la luz de mi camino Si tomas de mi mano, no te voy a soltar A mí solo lo es tú, ya no existe nadie más Dime si tú sientes lo mismo Eres la luz de mi camino Si tomas de mi mano, no te voy a soltar A mí solo lo es tú, ya no existe nadie más Oh, no, 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 no Ah, no, yeah Preparé el café como siempre El mismo desayuno de los viernes y no estabas Tú no estabas Sé que prometí ser paciente Pero qué le hago si me duele la distancia Nos tienen pausa Solo sé bailar si tú bailas conmigo Todo está tan mal si yo no estoy contigo Contigo ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor De amor Porque yo te extraño desde las nueve a las cinco Yo te extraño viernes, sábado y domingo Dime cuándo llegas Pa' recogerte con cartel y con globitos Yo ya no quiero dormir solito Yo ya no quiero dormir solito ¿De qué me sirven los cinco sentidos? Si no te tengo conmigo ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor Me pregunto cuánto falta Entiende cuánto me haces falta Ya no quiero la distancia Ya devuélveme la cama Un, dos, tres de la mañana Y la cama que te extraña Me pregunto cuánto falta Para ver tu cara ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy Algo te pasa Recuerda que todo en la vida cambia Y que no importa lo que pase Te prometo No faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras Realmente Y a Dios le doy gracias Porque estás aquí presente Quiero que sepas Que te amo eternamente Y cuando dije Si lo dije Para siempre A tu lado Todo no es perfecto Pero si mejor Y cada detalle tuyo Es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas Mi habitación Vamos a enseñarle al mundo Lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras De tu mente Y así me encanta Presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Y si yo me muero Celos Cuando se te acerca alguien Cuando no paran de mirarte Cuando te llega un mensaje Solo yo tengo la clave El poder de enamorarte Ellas no dejan de buscarte Celos, celos, celos Siento celos Dicen que yo no te quiero Que contigo juego Y eso no es real Tus amigas te dijeron Que te tomo el pelo Y que no soy de fiar Tú solo diles la verdad Tú solo diles la verdad Que yo fue la que te atrapó Conmigo te diviertes más Pero tengo celos, pero Tengo celos, siento celos Cuéntales de ese lugar Donde solo te llevo yo Conmigo te diviertes más Pero tengo celos Siento celos Siento celos Nadie pudo como pude Llevarte a las nubes Y nunca bajarte Qué suerte que yo te tuve De lunes a lunes Y aquí te quedaste Solo conmigo te tomas fotos Y es un alboroto Tus amigas no dan like Por ahí se rumora que nosotros Solo estamos locos Y eso no va a funcionar Tú solo diles la verdad Que yo fue la que te atrapó Conmigo te diviertes más Pero tengo celos Siento celos Cuéntales de ese lugar Donde solo te llevo yo Conmigo te diviertes más Pero Siento celos Siento celos Salos, salos Siento celos Con esos celos que me matan Salos, salos Siento celos Salos, salos Siento celos Con esos celos que me matan Salos, salos Siento celos Ana Emilia Yo me vuelvo loca si estás frente a mí Se detiene el tiempo y no te lo puedo decir Me miras a los ojos Me pones a temblar Tengo un sentimiento que nada Esto es normal Quiero Quiero Quiero, que me llames Quiero, que me escribas Quiero, ya no puedo esperar Quiero, que me busques Quiero, que me quieras Quiero, ya no puedo esperar Quiero, que me buscas Me buscas en mis redes Te seguí en Instagram Me mandaste un DM No dude, no dude en reaccionar No dude en reaccionar De cariño nos peleamos Si quiso está de más Yo quiero estar a tu lado Ni una historia Ni una historia a comenzar Quiero, que me llames Quiero, que me escribas Quiero, ya no puedo esperar Quiero, que me busques Quiero, que me quieras Quiero, ya no puedo esperar Lento, vámonos lento Que con el tiempo Te aseguro no va a terminar Me buscaste en mis redes Te seguí en Instagram Me mandaste un DM No dude en reaccionar De cariño nos peleamos Si quiso está de más Yo quiero estar a tu lado Ni una historia a comenzar Quiero, que me llames Quiero, que me escribas Quiero, ya no puedo esperar Quiero, que me busques Quiero, que me busques Quiero, que me quieras Quiero, que me quiero Ya no puedo esperar Lento, dámelo lento Lento, dámelo lento Anemilia Anemilia Yo no sé lo que estoy sintiendo Pero cada vez que te veo el corazón Acelera más su latir por ti Y yo no sé si serán tus ojos Tu mirada que poco a poco me atrapó Y se eriza mi piel por ti Te digo la verdad, sé que no eres un santo Ven a darme un beso, no te tardes tanto Si hay una sonrisa aquí en mis labios es por ti Por ti la paso bailando Por ti la paso gozando Porque cuando estoy contigo es más divertido estar a tu lado Por ti la paso bailando Por ti la paso gozando Porque cuando estoy contigo suena más lindo Tengo en la radio Quiero más en lo que está pasando Natural, mariposas volando Yo no sé si me estoy enredando Pero sé que el corazón está gustando Quiero más en lo que está pasando Natural, mariposas volando Yo no sé si me estoy enredando Pero sé que el corazón está gustando Es lo que está pasando Mariposas volando Si me estoy enredando Pero sé que el corazón está gustando Yo no sé lo que estoy sintiendo Pero cada vez que te veo el corazón Acelera más un latir Por ti Te digo la verdad Sé que no eres un santo Ven a darme un beso No te tardes tanto Si hay una sonrisa aquí en mis labios es por ti Por ti la paso bailando Por ti la paso gozando Porque cuando estoy contigo es más divertido estar a tu lado Por ti la paso bailando Por ti la paso gozando Porque cuando estoy contigo suena más lindo Tengo en la radio Quiero más en lo que está pasando Natural, mariposas volando Yo no sé si me estoy enredando Pero sé que el corazón está gustando Quiero más en lo que está pasando Natural, mariposas volando Yo no sé si me estoy enredando Pero sé que el corazón está gustando Ahora te digo goodbye Me estoy brillando cuando ya no hay Se me sincero Dejado el lugar atrás No quiero que te quede a dormir Me sobra la cara y no me conformo Comer la cama y me va a ir con el viento Acazo cree que no tengo sentimiento Y eres un hombre cuando me arrepiento Pero solo te tengo por momento Te haces que yo me ríe de todo Si me abrazas, no me besas Siempre que yo me paso detrás, pero tú quemes mi cabeza Dime y no piéns me, baby, baby Cómo te quiero también, baby, baby Tengo que hacer de pieza Cómo me lo haces una de esas Brilla, brilla y mi sitio arriba Tengo que quedarte un lado Digo que te queda no puedo a ningún lado Ahora quieres y dejan a que te gira conmigo Tú vas a dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a arnecer Tú vas a dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a arnecer Tú me vas a ver todo y me besas, tú me besas Siempre que yo me vas a enterrar, oh, eres tú que me llega a mi cabeza Tengo que te quiera también, bebé, bebé Tengo que te quiera también, bebé, bebé Tengo muchos días estrenando tu piel, te necesito regresar ya Yo no te quiero que tú me dices mujer, que yo mi mundo no te sirva Nadie sabe lo que es el mejor, nadie sabe lo que es el mejor Nadie sabe lo que es el mejor, nadie sabe lo que es el mejor Una marmita piada de mí, te necesito quedarte mal Dame tu calor, dame tu amor Dame tu calor, dame tu amor Siento sincero dejando el orgullo detrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un hombre del pelo, me arrepiento Pero solo te tengo por el momento ¿Tú haces que yo me pida de todo? Y me besas, tú me besas Siempre que yo me bajo de nada Eres tú que me llega a mi cabeza Dame que tú quieras de mí, bebé, bebé Dime que tú quieras de mí, bebé, bebé Dame que tú quieras de mí, bebé DJ Ale Vamos y ya tú sabes Ella casi ni sale, la atracción o el amor Tiene par de mitades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo son viga que se olvide y quita su canción Y baila, baila, baila Vuelve música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Baila, baila, baila Vuelve música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Me gusta como te ves Como te ves Moviéndote así Haciendo la timidez Me gusta demasiado que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te pones Hacer algo más Hacer que no puedas olvidar Conmigo hacer sentir lo que no has sentido con alguien más Oye, tú me tienes ojo Cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oye, tú me tienes ojo Cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe No, 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 no Si mi voz es de saber quién soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción Si quiero bailar lo que la música no pare Baila, baila, baila Tengo luna Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Y baila, baila No more No more Cuando tu abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta, lento y contento Tala, tal vez en yo Lento y contento Tala, tal vez en yo Te envía pa' bajar la sequía Jodemos mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilarlo hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, da tu choc de coquitos Y como dice Bossy, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilarlo hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta el lento y contento Tala, al viento Lento y contento Tala, al viento Calma mi vida, con calma Que nada hace falta, si estamos juntitos Bailando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Abre el buen caribe, yendo a tu cintura Yo le conquisteo, que invito a esta duda Y me guste Si me ven y me preguntan por qué visto caro Tú no ves que yo soy caro Está lejos de nota, que mi flow es caro Que con nadie me comparo, yo le llevo y normal Se miran raro, pero nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro Yo to' que soy caro, antes no me decías Estás muy caro, esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán, yo la cojo y voy pa'l lado Como si fuera un disparo, la arregla yo la rompo Y la reparo, yo sé que ese culo es caro Lo mismo veo a mover, que bebo guaro Tú eres, vos también me preguntaron Qué carajo te importa a ti, cómo soy yo Qué digo yo, qué hago yo, qué carajo te importa a ti Cómo soy yo, qué digo yo, qué hago yo, qué carajo te importa a ti Que vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo, qué jodio manía Por conocer yo y no tomando tu panía Hasta que no me pulmonía Ya te intento ganar porque no contesté Sorry, no quiero hablar con usted Yo tengo la falta también en el barrio Por eso cuando leo las máquinas del barrio Me ven y me preguntan ¿Por qué visto caro? Uno de qué yo soy caro Tal vez o se nota que mi proletaro Que con nadie me comparo Yo le llego y no el muerte Que miran raro Que dan nada yo le paro Yo sé cuánto valgo De qué yo soy caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? Y yo te hago daño a ti ¿En qué te hago daño a ti? Solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente Solamente Y ser feliz, supongo que ha salido caro Ahora veo todo caro, con dinero, sin dinero Y todo es caro, y con nadie me comparo Yo le llevo y normal, me ha mirado caro Pero no, yo le paro, no sé cuánto barco Yo creo que soy caro, dentro de ti soy caro Yo le llevo y normal, me ha mirado caro Me paso todo el día pensando en ti Es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es tu correcto Pero tú estás cambiando, estás más dura Pasan los años, tiempo no es más dura Baby, tú no te curas Yeah, no te amas de altura Yeah Y cuando tú estás cambiando, te amas dura Pasan los años, tiempo no es más dura Baby, tú no te curas Yeah, no te amas de altura Yeah Esta gente me pregunta que soy media magnética Me te lo veía como que sos una máquina Y yo lo rollo Y aunque aguanta cualquier diluvio que hacía Esa no es tinta de farmacia Trabaja, porque ella te da cuenta en caja Y eso que tú tienes, mami, fue la ropa en caja Se rompía unos días, pero ya es obvio que te toque mi amor Se le derritió por el rato Yo la vida de fuera, ella no me ve más Ella le gusta el rosé, es la mansión de fuera La chamaquita no quiere ahorita Ella me pide ahora Pero aunque señorita, esta chamaquita no se limita Ella se cree señora Y comience la desquita Tú estás cambiando, estás más dura Pasan los años, tiempo no es más dura Baby, tú no te curas Yeah, mientras me tortura Yeah Oreo chumper Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.